Porque ya, según de repente, la gente dice que soy un meme, que soy burla y que no sé qué. Y saco mi acordeón y ya cuando me ven ahí, se quedan... No, que este güey era meme, o qué onda, pues. Sí, así se quedan, se quedan bien sorprendidos. Y está chido para mí. Güey, nosotros no nos quedamos así cuando te vemos tocar. Más bien nos das risa. Nos burlamos de ti. Porque te sientes que eres un chingo, ya eres un pobre pendejo. Que nadie apoya, güey. Nadie apoya, cabrón. Las que se quedan así son tus penderregas. Pero ¿cuántas penderregas son? Diez que fueron el último fin de semana porque no fueron más. ¿Quién más, güey? ¿Quién más se sorprende y se queda así cuando te oye tocar, güey? No, hombre. A nosotros nos das mucha risa, cabrón. La neta. Y nada más vemos tus videos para ver qué mamada vas a decir. No porque nos sorprendas con tu excelente voz y tu manera de tocar. No, güey. Te vemos para ver qué mamada vas a decir. Y cuando vemos alguno de los videos de los eventos no es para verte a ti, cabrón. Créemelo, cabrón. Créemelo, cabrón. Que no es para verte a ti. Es más bien para ver cuánta gente metiste, güey. Es para lo único que vemos tus videos cuando estás en una tocada. No porque nos sorprendas. Ni porque nos gustes. No, cabrón. Quítate eso de la cabeza, cabrón. El 90% de la gente que va a los lugares a verte, el 10% son penderrejas. Pero el otro 90%, güey, son la gente que va a sacar videos de a ver cuánta gente metiste. Si ya te peleaste con el ingeniero de sonido. Este, si ya paraste el baile que porque pitaba el micrófono. O sea, puras mamadas, güey. Y van a grabarte. ¿Nada más para qué? Para sacar memes y burlarse de ti, güey. Así que ya deja de hacerte chaquetas mentales, cabrón. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepamitotes. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.